La Corporación Municipal debatirá la nueva tarifa del agua en un pleno. Será en la próxima convocatoria ordinaria, cuya celebración está prevista para el próximo jueves día 30. Los populares plantearán una moción con la intención de darle carácter oficial al compromiso de masa. La empresa municipal de aguas quiere devolver el dinero a los malagueños que paguen de más por el nuevo sistema de cobro impuesto desde noviembre. De nosotros, por ejemplo, lo de los 112 litros, nuestra idea es, eso que he comentado, de que el que no supere 112 litros, que es el promedio de consumo de los malagueños, insisto, vamos a garantizarle que no hay ninguna afectación negativa para esa persona, para esas dos personas, para quienes sean, para la familia en definitiva. Por lo tanto, eso lo vamos a llevar a pleno próximo, pues habrá una oportunidad de hablar, eso es evidente. Que ellos quieren que además del pleno ordinario haya un pleno especial, lo hacemos antes del pleno ordinario, pero es que me parece innecesario, me parece absolutamente gratuito ese tema, porque qué más da hablar en el pleno ordinario que en un pleno extraordinario, que lógicamente, por razón de economía de tiempo, lo haríamos el mismo día del pleno ordinario, porque nadie me puede obligar a que sea un día diferente. El Grupo Municipal Socialista no quiere limitarse a hablar sobre lo que considera una subida encubierta de la tasa por abastecimiento de agua en una única moción. Quiere convocar un pleno extraordinario y monotemático sobre este asunto. Para ello recurrirán a la Ley de Bases de Régimen Local. En virtud de esta normativa, si la cuarta parte de la corporación solicita la celebración de una nueva sesión plenaria, el presidente y el regidor están obligados a convocarla. Tiene 15 días para poner la fecha. Le instamos y le recordamos que lo mejor que podría hacer es convocar un pleno extraordinario. En ese pleno es donde queremos que se confirme, esperemos que así se haga, la paralización y la redefinición de estas tarifas del agua, que lo haga el señor de la Torre como máximo responsable, porque ya sabemos que el señor de la Torre ha dicho que no cree importante convocar un pleno extraordinario y urgente, pero les vamos a decir que si no lo hace de manera voluntaria, ante esa preocupación social que hay en Málaga, se verá combinado hacerla, porque existen los instrumentos y desde la oposición lo tenemos para que ese pleno extraordinario y urgente se convoque. Así que le vamos a pedir que si el martes próximo, fecha en la que se celebra una comisión de medioambiente, no solicita él mismo como tiene capacidad de hacerlo, ese pleno extraordinario no lo convoca, desde el Grupo Municipal Socialista lo haremos y, por lo tanto, le recordaremos, como así dice la propia ley de base de régimen local, que estará obligado a convocarlo. Para de la Torre no hay ningún problema en hacerlo. Si ellos presentan un papel, un documento donde me lo pida, yo lo convoco, yo lo que puedo garantizarle a ustedes es que en el próximo pleno vamos a hablar de este tema, claro que vamos a hablar de este tema, vamos a llevar una proposición urgente nuestra, o no urgente, me da igual, una moción, donde, lo hablaba ayer con el delegado de medioambiente, este principio de los 112 litros que hace ya días que venimos diciendo, le queremos dar la fuerza política y legal que supone, en el punto de vista de legalidad, de un acuerdo de pleno, para que luego el Consejo de Masa lo instrumente. Tenemos tiempo porque, lógicamente, eso se aplicará en los consumos que, de promedio, existan a lo largo del primer semestre. Cuando estamos hablando de un promedio, tenemos que ver un promedio que no sea un mes o dos meses, un recibo o dos recibo, sino que tenga una cierta contribución. Cada seis meses, dos veces al año, haríamos esa especie de revisión, cuál es su consumo, qué ha supuesto para usted de cambio en negativo esta norma, vamos a bonificarle para que no tenga ningún cambio en negativo, porque usted está en el promedio, y nosotros no queremos perjudicar al que esté en el promedio. El alcalde defiende el nuevo sistema de facturación, dice que es más justo para el conjunto de la sociedad. Por primera vez, la empresa municipal de aguas tiene en cuenta el número de habitantes por vivienda a la hora de cobrarle... Es justo que una familia que puede tener cinco miembros de familia, o sea, dos, padre y madre, y tres hijos, cinco en total, con menos renta que una familia de dos personas, porque la oposición no pone más que el ejemplo de aquellos que tengan menos renta, pero lo puede haber con más renta en los de dos personas, o una persona soltero, por ejemplo, o una persona viuda, persona jubilada inclusive, con una pensión más alta que el sueldo de una persona que tenga tres hijos, de un matrimonio que tenga tres hijos. Por tanto, estamos con un sistema mucho más justo, y eso es enormemente tranquilizador para todos, para todos. El consumo no debe superar los 112 litros por persona al día, que es el promedio registrado en la capital. El Instituto Nacional de Estadística registra un consumo superior como media nacional, en concreto, de 142 litros por habitante y día. También el precio de Málaga es superior con respecto a la medida nacional, dos euros frente a euro y medio por metro cúbico. Siempre cabe moderar el consumo, que ahora hay un estímulo más claro en la moderación del consumo, y que de la otra manera no se conseguía, la moderación del consumo no se conseguía en estos casos. Nosotros queremos que haya esa moderación, y no tiene por qué haber perjuicio para aquel que se mantenga en el promedio, los 112 litros, y para aquel que tenga problemas económicos, estaremos resolviéndolo. Pero hay otros que no lo tienen, y parece que a la oposición eso le da igual. No le ha importado que durante años, insisto en este ejemplo, personas, en realidad, familias con más miembros de familia, con más hijos y con menos renta, estén pagando el agua más cara que familias con más renta y menos hijos.